Pongo la alarma, me fijo, que el auto esté bien cerrado, tardo dos minutos, compro un material. Cuando vuelvo, paso por delante del auto, activo la alarma, la saco, y cuando voy a sentarme, alguien se me entra, se sienta primero, y siento que abren las dos puertas de los acompañantes y se meten dos personas más. Yo me pongo muy mal, los quiero sacar, nos empujamos, me agarro del volante, ellos me quieren tirar la llave, me dicen, dame la, dame la, bajate, bajate, y yo, bueno, una crisis, y de repente, bueno, cuando me quitan, me arrebatan la llave, lo encienden, y yo estaba colgada de la puerta, abierta, ellos hacen un giro, y ahí me despiden, y bueno, me caigo a la calle y se lo llevan, lamentablemente. ¿Usted golpeó contra el pavimento? Claro, yo me caigo de espalda, golpeo con la cabeza en el asfalto, y bueno, el forcejeo de los brazos, un par de moretones que tengo, bueno, enseguida asisten personas que justo pasaban, bueno, ya llegó la policía y las ambulancias, y bueno, en el transcurso de lo que ellos se evaden, una policía de tránsito estaba a los paró, para que pudieran cruzar unos niños, que hay varias escuelas, no pararon y la atropellan. La gente hace un paso hacia atrás y le lleva las rodillas, porque Calera es una ciudad donde el tránsito es muy tranquilo, o sea, se respetan muchas normas, hay mucho cuidado con los niños, con los cruces, y sí, la golpeó también, así que terminó internada ella y yo, las dos, por el mismo.